Luis Royan y Julen han mantenido una gran relación durante su concurso en Secret Story. Sin embargo, parece que el extranista ha cambiado de opinión sobre el colaborador tras su expulsión. El novio de Sandra Pica ha confesado estar muy dolido con él, y es que ha visto cosas que no le han gustado nada. Una opinión que no ha dudado en transmitirle a través de un mensaje en redes sociales que le ha escrito. Ha sido en contra de tus ideales, estás confiando y defendiendo con tu silencio cosas que no han sido ni son justas. Te dije que le cuidaras a Sandra pero prefieres cuidar al Grim Pinochero, ha indicado refiriéndose a Cristina Porta. Unas palabras que Luis Royan ha tenido que leer en directo, y que han terminado causándole un gran dolor. Soy muy amigo de mis amigos y lo he demostrado siempre, he flipado. Esto si me duele, ha confesado. Tras esto, ha terminado derrumbándose y es que por más que lo ha pensado sigue sin comprender que ha podido dolerle tanto a su compañero. Me ha dolido un montón porque no lo entiendo. Esta semana lo he pasado mal porque él ha sido súper importante para mí. Él sabe lo que es estar aquí mi rojo. Ha confesado entre lágrimas. Unas palabras que han conseguido emocionar ahora. El novio de Sandra Pica ha explicado que lo que va a comprender de su compañero es que haya votado tantas veces a su chica sin decirlo, y le ha recriminado que no tenga el mismo comportamiento con todos los concursantes de la casa. Por su parte, Sandra Pica ha indicado que, aunque ella siente que Luis sí ha estado apoyándola, está convencida de que si Yulen dice eso es porque tiene motivos. Yo sé lo que he vivido aquí pero fuera de escudos y cosas que aquí no sabemos. Sé que Yulen quiere mucho a Luis, y si ha dicho esto por algo es... Confío claramente en Yulen que sabe que este mensaje lo voy a leer. Ha explicado. ¿Cambiará ahora su relación con Luis? ¿Cambiará ahora su relación con Luis?